Amiguitos en casita, me da mucho gusto tener aquí en el estudio, en la sección OriStar, Activa Kids. Activa Kids, que dirige Lidier González. Un fuerte aplauso a estos pequeños Activa Kids, aquí en OriStar. Fuerte el aplauso. ¡Masivo! Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Sum! ¡Sum! ¡Suma! Esta está como, como pa, como pa, como pa arrullar, pa bailar lo caliente, del par y de frente. Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Sum! ¡Suma! Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suelta la cadera y mueve todo lo que tiene ahí. Sigue chiquel, no sigue, este party no tiene fin, este y vamos brinca. A la casa caldera, canta la suela, suda esa tela, sígueme el paso, ¿qué? ¡Suena la rumba afuera, que hay muchas nenas, mira la escena, qué? ¡Oh, eh, oh! Mano arriba no la venga. ¡Oh, eh, oh! Si alguien monta la mala, le suelo. ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso baja, para hacer limbo. ¡Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso baja, para hacer limbo. El piso baja y pasa el lindo, lindo. Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa' pasarla caliente con toda mi gente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, 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 pa. Y tú estás como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa' bailar lo caliente, de pal y de frente. No favorece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, su, su. Bailando así es que me gusta. Como la cintura, el ritmo se ajuste. Que me tiene la pota esta soltura. Se movimenta una dulzura. No importa la bandera. Se formó el sal pa' fuera. Aquí cabe todo el que quiera. No lo pare ahora, dime. Mano arriba, no la dejes caer. No sé que me gusta la madre, se respeta. Mi hijita llegando de arriba, gozando la temperatura. Yo te vi bailando el himno. No, yo te voy bailando el himno. Me bailiste a puerte la esquina. Tu libre par de bocinas y todos llegarán por el ritmo. Porque el ambiente está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa' pasarla caliente con toda mi gente. No saborece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, su, su. Y esta está como, como pa, como pa, como pa rumbear. Pa' bailando caliente. De pali y de freno. No saborece el sol, tu bronceado y el calor. No puede estar mejor. Su, 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 ma, 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 ma Amiguitos, siéntense. Eso, vean aquí los traviesos se sientan rapidín, rapidín, como un calcetín. A ver, ¿dónde está mi cuate? Vente para acá, vente para acá, de este lado, de este lado. De este lado, eso, ese asato. ¿Estás bien? ¿Tú estás bien ahí? Tú hazte para acá, de este lado. Aquí, siéntate, aquí abajito. Eso, aquí abajito, perfecto. Ya estamos, ya estamos listos. Háganse para acá, vénganse para acá, háganse para acá. Amiguitos en casita. ¡Wow! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido se sentaron mis amiguitos de Activa Kids! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Qué cuentan? ¿Qué han hecho, amiguitos? ¿Qué, qué, 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 qué padres están sus playeras? ¡Qué padres! A ver, vamos a verlas. Miren, Activa Kids, y ahí vemos niños saltando como chapulines, ¿verdad? Sí, está padre. ¿Cómo te llamas? Mato. Mato. ¿Mato? Majo. Ah, Majo. Majo, de Majo, Majo. ¡Mato! ¿Cómo? Majo. Majo. Majo, Majo. Mato. Ah, María José. Majo, María José. ¡Wow! ¡Bien, María José! Bien, a ver, suban sus... ¿cómo se les llama? Sus pompones. Sus pompones, suban sus pompones y saluden a todos mis amiguitos. ¿Qué les parece, cuates? Felicidades, gracias por su presencia, gracias a Ligier González. Y bueno, pues, vamos a entrar en materia. Antes que todo, gracias por su presencia. Si a ti te gusta cantar y te gusta bailar, te esperamos aquí en tu programa, Ori Kids, en la sección Ori Estar. Les queremos preguntar a nuestros amiguitos. Oigan, me habló mi cuate que se llama Fernando y me preguntó, oye Ori, ¿por qué el café quita el sueño? A ver, ¿por qué el café quita el sueño? Por la cafeína, que te levanta. ¿Cómo? ¿Cómo te levanta? Eh, la cafeína... Te levanta, ¿cómo te levanta? ¿Cómo hiciste ahorita? Así. ¡Ay! Como muy... como te prende mucho. Sí, a ver, otra vez, pero volteándose ya. Ahora, uno, dos, tres. ¡Uy! ¡Ay, sí, sí! Y a ver, ¿tú qué querías decir, amiguito? ¿Cómo te llamas? Román. Román. ¿Por qué el café quita el sueño? Porque cuando tienes mucho sueño y tomas café, el vapor que tiene te despierta. Ah, el vapor que tiene te despierta. ¿Tú qué opinas? Que el café tiene mucho vapor y está muy caliente. Te vas a quemar la boca si está muy caliente. Te vas a quemar. Oye, interesante. ¿Tú cómo te llamas, cuate? Arturo. Oye, ¿no son gemelos? No. Oye, se parecen. ¿Quién es? ¿Él? ¿A él? A ver. Sí son gemelos, ¿verdad? No. Oye. No son hermanos. Se parecen. Bueno, cuates, ¿por qué el café quita el sueño? Bueno, siento porque, como dice mi amiguita, por la cafeína. ¿Quieren ver qué fue lo que nos dijeron nuestros amiguitos? Sí. Chéquenlo, miren, vean esto. Porque tiene mucha azúcar. Porque tiene mucha cafeína. Porque es muy pesado para nosotros. Porque tiene mucha cafeína. Porque es muy acelerado. Porque es un químico. Porque no es una sustancia adecuada para los niños. Porque es café. ¿Qué les parece, amiguitos? ¿Por qué el café quita el sueño? ¿Por qué el café quita el sueño? Imagínate. Por la cafeína. Sí, exacto. ¿Por qué qué? A ver, ven, ven. ¿Qué querías decir tú, amiguita? Por la cafeína. Por la cafeína, ¿verdad? Por la cafeína. Porque, porque como sabe muy rico, se hace el olor a nuestras narices y después se... Y después, y después nos levantamos para comer. Muy temprano, ¿verdad? Bien. Como que el café que tiene nos despierta todo nuestro cuerpo. Sí, nos pone así como dijo mi amiguita. ¿Cómo, cómo? A ver, otra. Vámonos los dos. Uno, dos, así. A ver, todos. Uno, dos, tres. Ya. Eso. Bueno, ¿quieren saber por qué el café quita el sueño? Sí. Chequen esto, cuates. Sí.